¿Qué es la metodología que utilizamos para enseñar o que se pretende lograr con esta propuesta de blog? Que es el enfoque orientado a la acción propuesto por el Marco Común de Referencia Europeo. Después defino por qué un blog. Hablaré del proyecto y los resultados que tuvimos con este. El enfoque orientado a la acción. No sé si alguno tiene que ver con la enseñanza de lenguas aquí o a alguien le suena el enfoque orientado a la acción. El enfoque orientado a la acción lo propone el Marco Común de Referencia Europeo para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas. Se da cuenta que el enfoque comunicativo que es el que anteriormente no es suficiente porque ahora los alumnos se necesitan mover en Europa y necesitan ahora no nada más comunicarse, sino ser actores sociales, como aquí lo mencionas. Entonces ahora se va a tratar de un actor social que va a desarrollar competencias para realizar tareas definidas. Una tarea es una acción que va a llevar un producto concreto al final de este. Entonces se parte de una tarea para enseñar la lengua. Esto es, al final de esta semana voy a ser un directorio telefónico en mi clase. Entonces, ¿qué necesitan mis alumnos para poder realizar el directorio? Necesitan saber los números, necesitan saber preguntar el nombre, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es la manera en cómo se define una tarea y a partir de ahí se definen los objetivos. Se busca desarrollar la autonomía del alumno, la colaboración, la co-construcción y la actividad por excelencia de este enfoque es la pedagogía del proyecto, que es la que se va a favor. Conceptos como tareas, competencias, autonomía del alumno, colaboración, son palabras claves de este enfoque y las TICs dan respuesta a todas ellas. Y mi pregunta es, ¿cómo conceptualizas el blog? Porque yo aquí no acabo de entender cómo es este blog. A mí me parece que es más como un sitio web. O sea, bueno, el concepto que yo tengo de blog, pues viene del weblog, de una bitácora que es dinámica y que tiene un factor temporal. Entonces no entiendo muy bien este blog. Pero efectivamente el proyecto, o sea, resultó más bien es como un tipo página web, pero creada por alumnos, o sea, gente que no es experta y en realidad es un punto de encuentro. Ese es el objetivo. O sea, yo publicé los artículos de su interés, por ejemplo, sé quién categoriza alcanza a ver, no sé si alcanza a ver, acerca de las fiestas tradicionales, por nuevo acá, las películas que más les gustan. O sea, empiezan, es para publicar sus puntos de vista o cuestiones que a ellos les inquietan o les interesan en francés para un público que no va a leer. Entonces es más bien. Que al final de cuentas el sede de nuestra universidad es parte de la web. Y todo lo que han aplicado, todo lo que aplicaste, bueno, lo que has aplicado viene muy acorde al modelo universitario. Y me parece que es un excelente ejemplo de cómo se pueden incorporar la parte pedagógica que presenta el modelo universitario, la parte de las tecnologías, y cómo es que tener un grupo de estudiantes, porque también influye mucho el hecho de que tus estudiantes vengan con una motivación más allá del solo aprobar una materia. Hay que buscar que nuestros objetivos empaten y buscar que el alumno tenga un aprendizaje, no nada más de tecnología, sino también un aprendizaje, en este caso, de lengua extranjera. No nada más. Esa es la verdad.